¿Habéis visto eso, tío? O sea, yo estoy aquí por Orgrimmar, y la gente por no entrar en la subasta que está al lado, se van a mi Brutosaurio. Pero sí, sí, soy rico, tío, estoy muy rico. He estado viendo Better Call Saul, de hecho, y dije, tío, yo también puedo hacer un poco de Saul aquí, de Saul Goodman. Puedo contar mis secretos a la gente, ayudar aquí a la persona a conseguir sus resultados. No, pero en serio, últimamente lo único que juego en retail es esencialmente farmear oro. Y siempre que streameo el farmeo de oro, la gente se extraña y me pregunta qué cojones estoy haciendo, honestamente. Porque las cosas que hago para obtener oro no son las cosas que suele hacer la gente para obtener oro. No vendo rushes, no hago raw gold, no hago ninguna cosa que suele hacer la gente normal. Porque no soy normal, me habéis visto, me conocéis de hace años, no soy normal. Y quería explicaros un poquito, quería contaros un poquito mi metodología para conseguir dineros no muy severos, pero sí bastante estables y hacer algo de oro sencillo, dentro de lo que cabe, que pide tiempo, eso sí. Pero que os permitiría con facilidad comprar expansiones nuevas de WoW, con facilidad sí, pero con tiempo, comprar expansiones nuevas de WoW que a lo mejor no tenéis y no podéis hacer farmeos de Dragonflight o de Walking Dead, iba a decir, de War Within cuando salga. Pero sobre todo os permitirá pagaros la ficha para jugar Classic, por ejemplo. Yo hoy en día juego exclusivamente a Classic, juego a System of Discovery, pero farmeo oro en retail, así me lo paso bien jugando, jugando no, viendo algo de fondo, streameando, hablando con la gente o lo que sea. Esto es un farmeo perfecto para aquellos que queréis ver un stream, así además tenéis una excusa para venir a mi stream, están en descripciones, comentarios destacados, o para ver Netflix, o para jugar a otra cosa, o hacer lo que sea, mientras estáis simplemente cliqueando un par de botones en WoW de fondo, un par de horas al día, unas cuantas decenas de horas al mes, porque sí que pide tiempo, eso es lo único que os voy a decir. Lo primero que tenéis que hacer es tener un Brutosaurio, si no tenéis un Brutosaurio no sois nada, tío. No, pero en serio, tenéis que tener acceso a la subasta, por supuesto, está en todas partes, no hace falta que tengáis un Brutosaurio, y un add-on que siempre digo que os pongáis, el Auctionator, por Dios, el Auctionator es esencial para hacer cualquier cosa chula en la subasta de WoW. El Auctionator es un add-on que te instalas y no hay que configurar absolutamente nada, te lo instalas de cualquier parte, y lo único que tenéis que hacer es que cuando entréis en subasta, pulséis esta pestaña y pulséis escaneo completo. Tarda muy poquito, unos cuantos segundos, no llega al minuto normalmente, y lo que hacéis es escanear toda la subasta de retail a escala regional, porque ahora es así, estoy analizando ahora toda Europa, de todos los ítems, de todos los tipos de ítems que hay por ahí por el mundo. Y una vez hagamos eso, lo que vamos a hacer es algo súper estúpido que normalmente a la gente no se le ocurre y no entiendo exactamente. ¿Por qué? Porque es una solución que, vale, está un poco quizás fuera de la caja, del pensar normal, del fermedor de WoW, pero tampoco tanto, no se aleja tanto de lo que podríais hacer y no es ningún secreto que os va a borrar la cabeza. Simplemente diréis, ¿por qué cojones no lo he pensado yo mismo? Todos sabéis que WoW hoy en día, WoW y Taily, bueno, todas las demás versiones de WoW, se enfrentan a un problema muy severo de bots. Así que, ¿qué pasa? Las profesiones clásicas de recolección no funcionan muy bien. Tú te puedes ir a Dragonflight fácilmente si tienes la expansión y farmear plantitas como Lumbreflores, que son las plantas de relleno. Veis que hay millones literalmente en subasta ahora mismo, porque hay un montón de bots que hacen los bots rebajarse precios unos a los mismos y se la suda porque tiene una granjita que está literalmente 24 por 7 sin hacer ningún esfuerzo humano farmeando estas plantas. Pero vender plantas a 7 platas casi te renta más a desollar por ahí jabalíes, tío, en Durotar. Y no es mucho mejor la situación que las plantas más altas. O sea, la planta más rare del juego de Dragonflight vale 3.4 euros ahora mismo. Se consigue en buenas cantidades, pero no en infinitas cantidades. Ese es el problema. Es una planta rare y además esta es la de rango 3. La más cara en teoría, aunque ahora mismo la de rango 1 y la de rango 3 es más cara por algún motivo. Claro, tenemos también los elementos que añaden un poquito más de dinero, pero no mucho más, lamentablemente, porque están a precios relativamente bajos por esos bots. Sin embargo, yo me voy a mi correo y veis que aquí tengo un montón de gilipolleces que he vendido. Y si os fijáis, ahora mismo he ganado esta sesión, tengo 0 oros, pero si cojo todo, ni siquiera sé cuánto oro hay allí. Probablemente cientos de miles. O sea, ¿qué acabo de coger? Vamos a ver. Pues 120k, ¿por qué no? Me diréis, ¿eso han sido meses de farmeo? No, literalmente un día. Un día de farmeo. Ha sido un día bastante largo, pero un día. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Entonces, una vez hemos escaneado toda la subasta, tú te coges tu golema aéreo o lo que sea. En mi caso particular es el golema aéreo. Es una montura que se llama tal cual golema aéreo. Aquí está el nombre. Creo que lo estoy tapando un poco con mi cara, pero aquí está. Se puede comprar en subasta. Es una inversión muy, muy, muy buena. Vale unas cuantas decenas de miles. Tú coges tu golema aéreo con la profesión de herboristería. En mi caso es herboristería. Puede ser minería, puede ser de suyo, lo que sea. Y te das una puta y vuelta por ahí. Mira, estoy en durotar. Literalmente una zona a nivel 1 de los orcos. Cojo una hoja plata. Vamos a ver qué precio tiene. Hoja plata adquirida. Con la Auctionator me marcará el último precio analizado. Tres oros. Vale lo mismo que la planta más rara de Dragonflight, tío. Y ese es el gran secreto. Hay un montón de materiales por el mundo que nadie farmea, que la gente compra. Me preguntaréis, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la gente compra esto? No lo sé. No me importa. O sea, yo solo ofrezco la droga. Yo no la consumo y no sé a dónde va exactamente. Yo mi negocio es limpio, tío. Yo consigo esta droga. Yo la pongo en subasta. Y luego ya la gente lo caga con ella. No es mi problema. Una flor de paz, tío. ¿Qué más básico en WoW que la flor de paz? Por Dios. O sea, clic derecho a la flor de paz. Plus. Vamos a ver cuánto vale. Dos oros y pico. Bueno, no es tan caro como la hoja plata, pero por Dios. Una flor de paz, tío. No hay cosa más fácil de coger en el juego que eso. Pero es que no se aplica a Classic. No se aplica a ninguna expansión en concreto. Tú puedes ir a cualquier expansión, a cualquier zona, a cualquier continente y simplemente coger materiales de ahí para ver en tu región cuánto vale en ese momento. Todos estos materiales se venden tarde o temprano. No se vendrán al instante. No se vendrán en diez segundos nada más lo pongas en subasta. La mayoría se venden en máximo un día. Algunas cosas os costaría varios días deshaceros de ellas. Pero este stock se vende. He vendido en este año, que llevamos un mes y pico, he vendido sin exagerar unas 40 o 50 mil plantas de Ligior. Se han vendido todas. Ya lo habéis visto. Acabo de ingresar 120k de la nada al bolsillo, tío. Se vende todo. Todos estos materiales sí o sí se acaban vendiendo. Hay sus truquitos, hay sus peculiaridades. Hay algunas plantas más caras, algunas menas más caras. Hay algunas zonas que son más profiteables, algunas zonas que están más concurridas. Hay algunas que tienen mejor rutas de farmeo. Para eso está el add-on gather made 2, por supuesto, que os marca lo que ya habéis cogido en el mapa y podéis hacer mentalmente una ruta muy sencilla. Por ejemplo, si quisierais farmear el mismo Durotar, veis que, dada la distribución de plantas, tiene sentido dar vueltas más o menos así. Pero en cualquier zona podéis ir viendo fácilmente el historial de vuestra recolección por donde hay más plantas y simplemente hacer vuestras rutas mentales con muchísima sencillez sin tener que usar ningún add-on de rutas ni hostias. Pero en particular, por ejemplo, en Europa las espinas de oro están a 20-30, que es la unidad. La unidad, una planta de hace literalmente 20 años este año, tío. O sea, yo no me lo explico del todo, pero simplemente funciona. Es como lo usamos con los juegos de veces, de tío. Todd Howard dice, it just works, pues it just works. Las flores de ceniza las he llegado a vender a 15 euros cada una, las de Cataclismo. Ahora mismo estoy haciendo muchísimo el farmeo de las Islas Abruptas de Legion. En Balsara veis que he cogido 300 millones de frondasueños. Doy vueltas por aquí una y otra vez como un mongolo, tardas horas en recolectar tantas plantas, pero se venden todas y de todas formas no tienes nada mejor que hacer porque no tienes la expansión más reciente o porque tienes mucho tiempo libre porque estás viendo una serie de Netflix de fondo. O mi stream, insisto, me renta mucho más que veas mi stream. Tienes un montón de tiempo en donde estás entreteniéndote, viendo algo en otra pantalla o de fondo, lo que sea, y estás con el cerebro apagado cogiendo cosas. Las rosaluces sirven muchísimo. Te puedes ir a Argus, donde están las glorias astrales, que son bastante caras y se venden al instante. Te puedes ir a cualquier expansión. En mi experiencia, por ejemplo, en Europa, PFA no se vende muchísimo, pero vete a saber si las plantas de Rasga Norte no las he mirado. Las plantas de Rasga Norte podrían estar muy, muy caras. Simplemente explorad por ahí un poquito porque además así os limpiáis un poco la mente. Si lleváis mucho tiempo farmeando en Dragonflight o mucho tiempo intentando sacar Raugold y no tenéis Dragonflight aún, esto os permite descansar un poco mentalmente, quemaros menos, porque estáis haciendo una cosa que sí es repetitiva, es lenta, es grindeo, pero en otro entorno que no es exactamente lo mismo, con lo cual el cerebro descansa un poco. Además, como básicamente todos estos farmeos sirven a la vez, si llevas una semana entera farmeando, por ejemplo, las listas abruptas, después te puedes ir a una semana a farmear en Pandaria. Y ves otras vistas y escuchas otra música de fondo, si tienes la música movilitada, te entretienes un poquito más, quieras una y te quemas menos. Y todos estos farmeos sirven. Quiero decir un par de cosas al respecto de también añadir cosas adicionales. Hay truquitos, hay cosas que lo hacen más sencillo. El druida siempre tiene facilidad para recolectar cosas porque tiene la forma de vuelo que le permite hacer un montón de burradas que los demás mortales no podemos hacer. Por ejemplo, yo estoy yendo ahora a Legion para enseñaros cositas. El druida es una clase perfecta. Si tenéis un druida para farmear plantas y menas, fantástico. Si tenéis las profesiones de minería y herboristería a la vez, es una pasada. Por ejemplo, yo solo tengo herboristería con este, aún así saco algo de oro. Si me preguntáis números concretos, es relativamente bajo. Es entrado en 10-15k por hora, no es mucho, pero oye, la ficha ahora mismo en Europa vale 300 y pico mil. En realidad se puede conseguir una ficha al mes sin meter demasiado tiempo libre. No voy a decir que se consigue al instante porque serían mentiros, pero tampoco es cuestión de meter literalmente 200 horas al mes y no jugar al resto del juego, que esa es la gran desgracia de farmear la ficha. Muchas veces encuentras farmeos donde tienes que estar todo el rato jugando solo para conseguir la ficha y al final dices, ¿para qué estoy consiguiendo la ficha si quieras si lo único que hago en el juego es farmear para conseguir otra ficha? Entonces no disfruto el juego. Pero eso por una parte. Por otra parte, muchas expansiones, esto tendréis que investigarlo dependiendo de dónde hagáis el farmeo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy farmeando en Legion. Muchas expansiones tienen encantamientos de guantes en particular que hacen que se recolectan más rápido las cosas de profesión. En este caso, herboristería Legion en los guantes, como podéis ver, funcionan ítems modernos, por supuesto. Podéis tener ítems antiguos, encantados con distintos sets. Pero yo si me acerco a una planta, veis que se coge mucho más rápido. Luego también en algunas expansiones te pueden dar cosas extra. Por ejemplo, me acaban de dar cuatro semillas gratis, aparte de la planta que, bueno, no está muy cara, pero cinco gs no está mal, ¿sabes? Me han dado semillas de estas que valen un oro cada una. No es mucho dinero, pero es un extra totalmente gratis por coger la misma planta que iba a coger de todas formas. Aquí también te cae la sangre de sargueras. Con la sangre de sargueras te vas a Dalaran de Legion y tienes un vendor que te permite canjear la sangre de sargueras por distintos tipos de materiales que también se pueden subastar. Hay un montón de pequeñas trequiñuelas, un montón de interconexiones que podéis utilizar a vuestro favor. En particular, el farmeo de Legion es muy bueno para esto. Hay un montón de plantas diferentes, un montón de zonas chulas, muy farmeables. Y hay muy poquita competencia, honestamente. Prácticamente nadie farmea estas expansiones. Y me estoy haciendo un poco de daño a mí mismo contando mi metodología porque vais a inundar este farmeo vosotros, ¿no? Pero es mi sagrado deber. Es mi objetivo defender los intereses de mi público, sobre todo porque luego podré comprar la ficha con el dinero de estos vídeos en vez de comprarla con el oro. Pero mira, esos son gajes de oficio. Literalmente mi trabajo, tío, mi trabajo lo hago bien. Os quería contar estas cositas para que os animéis sobre todo a pensar fuera de la caja. No penséis en lo que hace todo el mundo porque lo que hace todo el mundo normalmente está hiperpoblado por una hipercompetitividad que os va a reducir los beneficios porque vais a farmear menos eficientemente porque los precios van a bajar inevitablemente porque hay demasiada sobreoferta y no hay tanta demanda al final para suprirla. Los precios inevitablemente bajan, los bots no ayudan. Y con el tiempo acabas viendo que un farmeo que de todas formas no era entretenido para ti te está aportando tan pocos beneficios que hoy empieza a dejar de rentar completamente. Y estos farmeos, como son un poco diferentes al menos, te van a estimular algo más la cabeza. Te van a dejar menos quemado. Y encima dan dinero suficientes como para estar perfectamente jugando el juego sin tener que pensar si el mes que viene podrás pagarte el mes o no. Y quería compartir esto porque, como digo, siempre que farmeo, por ejemplo, Legion, me he pasado muchas horas este mes y el mes pasado streameando como estoy cogiendo plantitas en Legion. Estoy hablando con la gente en el chat, estamos hablando de cine, de memes, escuchando música, lo que sea. Y la gente me ve de fondo farmear plantas de hace 7 años y dicen ¿Qué coño haces, tío? Y yo en plan, hago dinero. Así que al final dije, voy a hacer un vídeo de cómo hago este dinero porque la gente quiere saber. Hay gente que no prueba este tipo de farmeos y os animo muchísimo a hacerlo. No solo con riboristería, minería también sirve, podría servir incluso peletería. Es algo que no he calculado yo mismo, es algo que no he probado la peletería, pero podría servir también la peletería, no lo sé. Echad un ojo, experimentad. La idea más grande de este vídeo no es que copiéis exactamente lo que hago, sino que escaneéis subasta, miréis dónde demanda, dónde oferta, qué precios hay, qué es fácil de farmear, qué tiene buenas rutas, que os puede entretener un poquito porque también el propio proceso de buscar nuevas maneras de generar ingresos puede ser divertido. Y es algo que puede entretener de sobremanera y al final, ¿por qué jugamos esto? Para precisamente entretenernos, ¿no? Pero miren, en un momento, ¿cuántas he cogido aquí? Mientras he estado hablando con vosotros de fondo como si fuera un streamer, me sale un bicho extra que si lo mato me da más. Ala, tienes aquí ¿cuántos? Como, bueno, pues 60 por 5G esencialmente, no está nada mal. Es un poquito de oro que he hecho simplemente charlando con vosotros, como podría estar viendo una serie en Netflix, como podría estar en stream, como podría estar haciendo lo que sea una llamada Discord con los amigos o whatever. Esa es la gran gracia de este farmeo, que no necesitas tener el cerebro activo, solo mirar el minimapa de vez en cuando para ver un spawn y una planta. Así que probadlo, intentad ganar un poco de oro, tío. Me haría muy feliz que este vídeo os sirviera de verdad y que después de ver esto os animaréis a hacer cosas más diversificadas en World of Warcraft, que os permitirá conseguir dinero serio, tío, para poder pagar la expansión, para poder pagar meses de Classic, para poder simplemente disfrutar el juego sin comeros tanto la cabeza. Si os ha gustado este vídeo y os ha servido, os agradezco muchísimo el like, el comentario, lo típico que ayuda al famoso algoritmo, pero lo que más se agradece es, al final de este vídeo va a salir arriba a la derecha nuestra serie de Dungeons & Dragons, que estamos haciendo con una gótica coluna, con Cedric y conmigo, de nuestras aventuras súper cutres, donde nos reímos un montón, pero no pasa nada muy épico de momento. Echadle un ojo a esa serie, echadle un ojo a la gente que sale en Pantera, los webetronos que nos apoyan mes a mes, tanto en Patreon como aquí en YouTube, preciosos todos y cada uno, Instant Gaming, podéis comprar juegos más baratos y apelar al canal con cada compra, en la descripción está en el enlace, todos los enlaces están en la descripción, y arriba a la derecha, como digo, la serie de Dungeons & Dragons, voy a parar el vídeo antes de que me ponga aquí a farmear en serio, porque me está viciando un poquito.